Susana, aquí, ecuación de segundo grado incompleta. Puedo hacer un papel aparte y luego pasarlo. Bueno, ecuación de segundo grado incompleta. Hay dos. Hay una, que es esta. Esa es cuando falta la C. Cuando falta la C, lo que hay que hacer es sacar factor común. Por ejemplo, X cuadrado menos 2X igual a 0. Si recordamos que donde se le acababa factor común, se ponía todo factorizado. Bueno, así lo hago yo. Luego se sacaba la X, que era común. Y entonces esto se podía escribir como X por lo que queda aquí. Aquí queda una X y aquí queda un 2. A ver, el paso que voy a dar ahora, no sé si lo entenderás. Si no lo entiendes, pues poco puedo hacer yo. Yo te lo puedo explicar. Pero ya digo que hay actitudes que no te permiten aprender. Por ejemplo, la de no me voy a enterar, muy difícil. Es que no me voy a enterar, es que es muy difícil. Bueno, pues si empezamos así, apague y vámonos. Esto es muy fácil. Para que el producto de dos números sea 0, 2 por 3 no es 0, es 6. O el primero es 0, 0 por 3 es 0. O el segundo es 0, 2 por 0 es 0. O sea que para que esto sea 0, tiene que ocurrir que O este término es 0, o este término es 0, y de X menos 2 igual a 0, sale X igual a 2. Así que las soluciones son X igual a 0 y X igual a 2. En estas, una solución va a ser siempre X igual a 0. Y aquí para hacer un examen, para aprenderse un tema 4 días y no se lo aprende el tío. ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¿Será que...? ¡Vamos! ¡Claro! Tiene trabajo, los niños, el hobby, pues no tiene tiempo. ¡Pobre! ¡Pobrecito! Que no hay tiempo para estudiar. ¿Manuel has encontrado ya qué significa esto o no? Pues yo lo entiendo. ¿Te has mirado el libro? Menos mal. Pues quiero que te lo aprendas y me lo escribas ahora. Bueno, otra parecía. Sacar factor común siempre hay que sacar la X, pero si se puede sacar algo más, se saca. Por ejemplo, aquí puedo sacar 3 también. Antes decía que sacara nada más la X, pero ya por lo que me queda, vamos a hacer las cosas bien. 3X por X menos 2 por 2, 4. Y ahora, para que 3X sea 0, basta con que X valga 0. 3 por 0, 0. Y si X menos 4 es 0, X igual a 4. Y son todos iguales. Esto es como los tías, son todos iguales. Aquí puedo sacar 2X. Si 2X es 0, X es 0, y si X más 4 es 0, X es menos 4. ¿Vale? Pues ya está. Una. ¿Vale? Y a 3X.